Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela. Estamos desde el Salón Sol del Perú en el Palacio Presidencial de Miraflores. Le doy el saludo a todos nuestros compatriotas. Estamos en cadena nacional de radio y televisión, transmisión conjunta de radio y televisión. Y ahora con los medios modernos, como dicen, estamos en transmisión conjunta a través de las redes sociales a lo largo y ancho del planeta Tierra, pudiéramos decir. Le damos un saludo a todos los compatriotas, a los hermanos del mundo que nos siguen desde diversos espacios. En Europa, en América Latina, en el Caribe, en África, en Asia, en los Estados Unidos de Norteamérica. Sintonía total en los Estados Unidos de Norteamérica. Nada más y nada menos. 25 de agosto estamos aquí trabajando, como siempre, en jornada de trabajo planificada hoy para importantes inversiones que he aprobado para la salud. Obras de infraestructura de salud, medicamentos y todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la salud pública, gratuita, de calidad y de la atención y servicios médicos para nuestro pueblo. Hoy tenemos también jornada de trabajo para aprobar recursos, activar obras en el campo de servicios públicos y agua. Tenemos algunas invitadas muy importantes, que son voceras de las mesas de agua, de las salas de gestión comunitaria de agua. Las salas de agua, más fácil, ¿verdad? Las salas de agua, se tratan de cinco voceras, cinco mujeres, lideresas. Doralis R. Silva. Doralis de Katia, Katia Sur. Bienvenida, Doralis, aquí al Palacio de Miraflores. Tu casa, ¿esta es tu casa? Así es. Driselis Amelia Lira Lorca. Lorca, escuchen, Lira Lorca. Prima de García Lorca. Me estuvo explicando, bueno, la descendencia de su madre y de algunos familiares. Y uno se pone a ver el rostro, tú has visto el rostro de García Lorca. Mira, tiene los pómulos y la mirada parecida, García Lorca. De verdad. Driselis Amelia Lira Lorca. Porque cuando la saludé, le dije que tenía nombre de escritora famosa. Y, ¿verdad? Suena. Driselis Amelia Lira Lorca. ¿Cómo te dice en el barrio? Driselis. Driselis. Correcto. Viene del Nazareno, corredor Katia Sur. Igualmente, Carmen Cecilia Aguilar González. De la Sala de Gestión Comunitaria de Agua de La Pastora. Correcto. Jacqueline Tobar García. De la Sala de Gestión de la Mesa Técnica de Agua del Consejo Comunal Unidad Patria y Victoria. Se llama en Charayave, Estado Miranda. Nah, guará. ¿Cómo está Héctor Rodríguez en Miranda? Volando. Los tiene al trote, Tor Rodríguez. Aquí dice, Jacqueline, que tienes al trote, asambleas y reuniones, así debe ser. Una revolución debe ser conciencia, pasión y movilización permanente del pueblo. Igual a Soreli Muñoz Parra, de la Mesa Técnica de Agua del Consejo Comunal. Nuevo amanecer en Guatire. Miranda. Bueno, mujeres, bienvenidas. Bienvenidas, bienvenidas. Ya vamos a hablar de estas inversiones. Igualmente tenemos un conjunto de inversiones en obras públicas. Y la inauguración de otro conjunto de obras públicas. Aquí está nuestro vicepresidente ejecutivo, Tarete Laisami. Hemos estado trabajando todo el día varios temas. Igualmente está nuestro vicepresidente de infraestructura, obras públicas. Ministro de Energía Eléctrica, Mayor General Mota Domínguez. Siempre enérgico y disciplinado. Igualmente el vicepresidente del socialismo territorial. General de la patria, también disciplinado. Manuel Quevedo, ministro de vivienda. Récord mundial de vivienda tiene Venezuela. Igualmente está el vicepresidente de la economía, compañero Ramón Lobo, ministro de economía y finanzas. El vicepresidente de planificación y ministro de planificación, Ricardo Menéndez. Y también están los recién enroncados, enroques. Ayer hice un enroque fabuloso. Nuestro compañero Nelson Martínez ha asumido a partir de hoy la presidencia de petróleo de Venezuela. La quinta mayor industria petrolera del mundo, del mundo. Industria venezolana, revolucionaria, socialista y antiimperialista además. Y profundamente chavista. Saludos a los trabajadores de PDVS. Fortaleza viva. Moral. La clase obrera, venezolana, petrolera. Ay Dios mío. Está escribiendo historia y la historia que falta por escribir. Y también, desde hoy mismo asumió el ministerio de petróleo, el compañero Eulogio del Pino. Dos cuartos bate. El dúo maravilloso. Maravilloso. No es el dúo dinámico, es el dúo maravilloso. Del petróleo y la energía. Y está con nosotros el compañero ministro de ecosocialismo y agua. También el edecán de la lluvia, lo llamo yo. El hombre que hizo llover en la sequía más grande que tuvo este país en los últimos 100 años. Bueno, estamos aquí trabajando. Siempre dispuestos, atendiendo todos los temas. Hay importantes anuncios, muy importantes anuncios de inversión. Atención, Venezuela. Bueno, hoy es 25 de agosto. Por aquí también tenemos a la primera combatiente. Constituyente, constituyente Cilia Flores. Bienvenida siempre. Y, bueno, hemos estado trabajando, como les decía, en todos los temas. Esta jornada de gobierno estaba prevista en la agenda de la semana. Pero, bueno, hoy 25 de agosto, otra vez se ha desatado la locura. Es una locura. De odio anti-venezolano, de envidia anti-bolivariana. Que desde la Casa Blanca y el gobierno de los Estados Unidos, pareciera arremeter cada viernes. Ahora han agarrado los viernes para arremeter contra el pueblo de Venezuela. Hace dos viernes atrás, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con una invasión militar a Venezuela. Con una ocupación militar de Venezuela. Dios mío, es que al presidente Donald Trump nadie le ha explicado la historia gloriosa de este pueblo. Que parió a los libertadores de América. El viernes pasado, teníamos al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, por aquí, cambimbiando, decimos en buen criollo. Pegando brincos por Sudamérica en una gira que fue un desastre para él. Y para su política de agresión y de odio. Odio, odio a Venezuela, odian a Venezuela. La élite que gobierna los Estados Unidos, odia a nuestro pueblo. Y cuando digo a nuestro pueblo, odia a América Latina y el Caribe. Nos odia a nosotros. Nosotros, los que tenemos el color de la piel, color tierra. Los mestizos. Los que nos sentimos orgullosos de nuestras raíces indígenas, africanas. Y nos sentimos orgullosos de este mestizaje hermoso, profundo. De pueblos rebeldes, libertadores. Nosotros, los latinoamericanos y caribeños, hoy somos objetos del odio, el racismo y el desprecio de la élite que gobierna los Estados Unidos en Norteamérica. Y han elegido a Venezuela como objetivo para desatar su locura. Es una verdadera locura, así la califico. Todo lo que están intentando hacer para dañar a Venezuela es una verdadera locura. Y lo vaticino desde ya, 25 de agosto, con el favor de Dios, con el esfuerzo de nuestro pueblo, todo lo que están intentando hacer contra Venezuela fracasará. Y Venezuela saldrá fortalecida, cada vez más libre, cada vez más independiente, en lo económico, en lo financiero, en lo político, en lo diplomático, en lo militar. Más libre, más fuerte, más independiente. Y allí es donde yo quiero ubicar la respuesta a la orden ejecutiva que firmó el presidente Donald Trump el día de hoy. Yo lo ubico en el proceso de liberación nacional de independencia rebelde de Venezuela y de América Latina frente a las amarras antiguas, vetustas, que nuestro país tuvo 100 años o más, y nuestra región 100 años o más, dependiendo de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo digo, en el caso de Venezuela, ya hemos entrado en la etapa del modelo económico post-petrolero, sin lugar a duda. Pero también digo, en el caso de Venezuela y de América Latina, queridas voceras, queridas lideresas populares que hoy me acompañan, nos acompañan aquí, hemos entrado en la etapa post-hegemonía estadounidense sobre Venezuela, América Latina y el Caribe y el mundo. 2017 inicia con mucha fuerza y aceleración la etapa post-dominio hegemónico de los Estados Unidos de nuestro pueblo. Se inicia una etapa nueva de liberación, de nueva independencia. Y Venezuela en el centro otra vez, en el centro del huracán independentista de los pueblos de América Latina y el Caribe. Nos sentimos orgullosos de estar en el centro de la lucha por la dignidad, por la liberación, por la independencia. Allí yo enmarco todo. Nadie puede pretender, así lo dice la Carta de Naciones Unidas, así lo dicen los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, así lo dicen todos los mandatos del ECOSOC, las organizaciones de protección de relaciones económicas, financieras del mundo. Lo dice la legalidad internacional. Nadie puede utilizar mecanismos, instrumentos de fuerza en materia económica y financiera para imponerse políticamente de un país sobre otro. Están prohibidos los mecanismos de guerra económica, presión, chantaje y amenaza. Así que es lo primero que tengo que decir. Las medidas ilegales que ha pretendido hoy tomar el presidente Donald Trump contra el pueblo de Venezuela sencillamente violan la legalidad internacional, la Carta de Naciones Unidas y sencillamente ratifican un camino imperial de agresión contra Venezuela. Lo que es contra Venezuela es contra América Latina, el Caribe y los pueblos del sur. Ilegal. Ilegal. Es lo que decimos. ¿Qué mundo queremos? ¿El mundo de los imperios? ¿O el mundo de los pueblos? ¿Qué mundo queremos? ¿El mundo de la legalidad internacional, del diálogo de civilizaciones? ¿El mundo del respeto al derecho, al desarrollo de los pueblos? ¿O el mundo de los bloqueos? ¿Ah? ¿El mundo de los embargos? ¿El mundo de la persecución económica? ¿El mundo de que el más grande se le impone al más débil o el más pequeño para imponerle sus políticas, para colonizarlo, para dominarlo? ¿Qué mundo queremos nosotros? Se lo pregunto al pueblo de Venezuela, pero se lo pregunto a los pueblos del mundo. ¿A qué mundo queremos pertenecer? ¿Al mundo de los que gritan, de los que llaman a guerra, de los que insultan? ¿Al mundo de los que creen en la supremacía de Washington sobre los pueblos del sur? ¿O al mundo de los que queremos la igualdad, la oportunidad del desarrollo, la paz, la tranquilidad, la cooperación internacional, la complementaridad, la solidaridad, como elemento vital de las nuevas relaciones internacionales? Yo estoy convencido absolutamente, y lo aprendí del comandante Hugo Chávez, temprano, por allá en el año 92, 93, 94, la última década del siglo XX, ya nuestro comandante Chávez hablaba, así como el siglo XX fue el siglo de los imperios, fue el siglo de los golpes de Estado, las intervenciones militares, de los asesinatos, el siglo del imperio yanqui destruyendo a nuestra América y el mundo, decía el comandante Chávez en el año 92, 93, 94, hace 25 años. El siglo XX será el siglo XX será el siglo de los pueblos de América Latina y el Caribe, será el siglo del ideal bolivariano de justicia, de equilibrio, de igualdad, de desarrollo compartido. Así lo creo fervientemente. No podrán regresarnos al pasado donde se imponían con amenazas, con bloqueos, con persecuciones. No podrán. Así lo intenten. Hace 15 días trataron de amedrentar a Venezuela con una amenaza militar. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Dignidad, orgullo, valentía, coraje, solidaridad mundial. Repudio mundial a la amenaza militar. Y hoy, con la firma de este decreto ejecutivo, una orden ejecutivo del gobierno de los Estados Unidos, se pretende imponerle a Venezuela un bloqueo en mecanismo de persecución económica y financiera, como lo declara el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, para ahogar económica y financieramente a la República Bolivariana de Venezuela. ¿Puede aceptar el mundo que se amenace con ahogar o asfixiar a un país por su deseo y por su fuerza de ser un país noble, digno, libre e independiente? No se puede aceptar, no lo podemos aceptar, por eso convoco a la solidaridad mundial, invoco la solidaridad de los gobiernos, de los pueblos de América Latina, del Caribe, de los pueblos de los Estados Unidos, frente a esta agresión financiera y económica brutal, que dicho sea de paso, ha sido pedida y promovida por la derecha venezolana, tiene nombre y apellido, Julio Borges, es la cabeza de quienes han pedido y han ido a hacer lobby, para que a Venezuela se le impongan decisiones que nos afectan, nos causan un gran daño financiero, económico y energético, porque estas medidas le causan daño a Venezuela, le causan daño, forman parte de un golpe económico, Trump hoy ha dado un golpe financiero y económico contra el esfuerzo de recuperación de la economía venezolana que hacemos todos los venezolanos y todas las venezolanas todos los días con nuestro trabajo y nuestro amor. Y la única respuesta que debe tener de nuestro pueblo es más trabajo, trabajo, más trabajo, fortaleza y más fortaleza, moral y más moral. Hoy estuve viendo, pues, el panorama. Yo sabía, estaba bien informado. Se los dije a ustedes el domingo pasado, en la entrevista que me hizo José Vicente Arangel, y se los dije también el martes en la rueda de prensa internacional. La Casa Blanca, Donald Trump, tiene sobre su escritorio una carpeta con una orden ejecutiva, con un conjunto de medidas para agredir las finanzas y la economía de Venezuela. Lo dije con tiempo. Con tiempo veníamos preparándonos hace tiempo ya sobre esto. Porque en los Estados Unidos llegó un gobierno extremista que ha enloquecido en la política internacional. En los últimos cuatro o cinco semanas han sancionado o han pretendido sancionar a la mitad del mundo. Ellos creen que el mundo se puede relacionar a partir de amenazas, sanciones, enfrentamientos, guerras, bombardeos. Así piensan en los Estados Unidos. Quizás porque ya han entrado en esa fase de decline como imperio. Han entrado en una fase de decline como imperio. Y tienen un gobierno que ve desde una óptica extremista y nos ve a nosotros, nosotros, los morenos del sur, nos ve como menos que ellos. La supremacía racial y la supremacía imperial gobierna los Estados Unidos. Queridas camaradas, queridos compañeros, la supremacía imperial gobierna Washington. La supremacía racial está llegando entre nosotros el vicepresidente social. Por favor, incorpórenos a la mesa directiva que se siente por aquí, a la izquierda, donde debe estar siempre Elías Agua. A la izquierda, por favor. Otros que se sienten a la derecha. Eso es lo que gobierna los Estados Unidos. Desde Venezuela seguiremos hablando con clara voz, con la verdad. Porque nosotros estamos defendiendo una de las causas más hermosas y nobles que se pueda defender, que es el derecho al desarrollo, a la paz del pueblo de Venezuela. Porque nosotros no nos metemos con nadie en el mundo. Porque nosotros no andamos velándole las riquezas a los demás. Porque nosotros no andamos entrometiéndonos los asuntos internos de ningún país, de ningún pueblo. Porque nosotros estamos dedicados a tiempo completo al desarrollo de un modelo económico, social, político, cultural, alternativo al capitalismo. Con los principios de Cristo, nuestro Redentor. Con las ideas del socialismo del siglo XXI. Demostrando en la práctica que sí se puede lo exitoso de un modelo social de inversión de la riqueza de un país en el derecho al desarrollo del pueblo. La educación pública, gratuita y de calidad. La salud pública, gratuita y de calidad. Los derechos al empleo, estable, protegido. Al ingreso. El derecho a la vivienda. El derecho al agua. El derecho a los servicios públicos. El derecho al trabajo, a la vida. Un modelo socialista de carácter cristiano, bolivariano, exitoso. Que ha pasado, inclusive, por estos años de guerra económica que hemos denunciado. Ha pasado y ha probado que puede pasar por las peores. Pero proteger con amor al pueblo. El pueblo venezolano no está huérfano. No está huérfano ni es agredido por un modelo económico neoliberal, privatizador, destructivo, regresivo, como está sucediendo en otras partes, de América Latina y del Caribe. Lamentablemente. Venezuela no se mete con nadie. Para recibir estas agresiones, estas amenazas, promovidas por una derecha apátrida. Hay que ser bien traidor a la patria para pedir sanciones contra su propio país. Hay que ser bien traidor, pero bien traidor a la patria para pedir una intervención militar y el bombardeo de su propia tierra, como lo está haciendo la oposición venezolana. Ah, muestro un botón. La reunión de Miami antes de ayer voltearon la bandera nuestra y pusieron la bandera al revés para pedirle al vicepresidente de Estados Unidos que bombardee, que se haga como se hizo en Panamá en 1990. Lo declaran. Aquí en Venezuela tiene que abrirse un juicio por traición a la patria para todos aquellos que teniendo cédula de identidad venezolana viven en Miami y piden que se nos bombardee como se hizo con Panamá. ¿Qué es eso, pueblo? ¿Qué es eso, patria? La patria, traición a la patria, se llama. En cualquier lugar. Yo me imagino en Estados Unidos si viniera algún grupo de estadounidenses a Venezuela y pidieran que Venezuela o cualquier país del mundo bombardeara y ocupara militarmente los Estados Unidos. ¿Qué le hicieran en los Estados Unidos a esa persona? ¿Qué le harían? La silla eléctrica, compadre, inmediatamente. Y ahí no habría OEA, Luis Almagro ni ninguna de esas basuras. Eso es lo que harían inmediatamente. O que algún grupo de estadounidenses se fuera a Moscú o a Beijing o a París a pedir que se haga un bloqueo financiero, económico contra los Estados Unidos y una guerra económica contra las cuentas que Estados Unidos tiene en el mundo. ¿Qué le harían si declararan públicamente y se fueran a reunir con bancos, con jefes económicos del mundo? ¿Qué le harían a esos estadounidenses cuando regresaran a su país? La silla eléctrica, compadre. Y lo solicitarían por código rojo y los perseguirían en el mundo por traición a la patria como hay que hacer. Yo le he pedido al presidente del Tribunal Supremo de Justicia y a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente que se inicie un juicio histórico por traición a la patria a todos los que han pedido estas sanciones económicas que hoy han sido tomadas y que dañan nuestra vida económica, nuestra vida social y afectan gravemente y hieren la economía nacional en plena fase de recuperación. Un juicio histórico por traición a la patria. Y los que estén en el exterior los solicitemos por código rojo donde estén hasta que nos los entreguen aunque Estados Unidos los protege en Miami a toditos prófugos por terrorismo prófugos por corrupción prófugos por traición a la patria. Todo esto tiene que dejarnos a nosotros grandes lecciones compatriotas hermanos y hermanas del mundo que me escuchan grandes lecciones nos tienen que dejar Venezuela está en una batalla histórica extraordinaria especial Venezuela está de pie porque defendemos valores porque no nos intimida a nadie porque no le tenemos miedo a nada ni a nadie en este mundo y porque tenemos la razón moral tenemos la razón histórica tenemos la razón política tenemos la razón basado en el derecho internacional en el derecho humanitario no se le puede pretender hacer a Venezuela lo que pretende el señor Trump hoy aquí tengo la declaración la orden ejecutiva aquí la tengo compatriotas que me escuchan hermanos y hermanas del mundo esto hay que darlo a conocer y denunciarlo en el mundo entero dice por la autoridad investida en mi como presidente por la constitución y las leyes de los Estados Unidos de América incluyendo la ley de poderes económicos de emergencia internacional las leyes de emergencias nacionales y la sección 301 del título 3 del código de Estados Unidos yo Donald Trump presidente de los Estados Unidos con el fin de tomar pasos adicionales con respecto a la emergencia nacional declarada en la orden ejecutiva 13692 del 8 de marzo del 2015 se acuerdan la orden Obama que abrió las puertas a la agresión y quien pidió esa orden ejecutiva de Obama Julio Borges y la oposición venezolana traidores a la patria del 8 de marzo del 2015 y en particular a la luz de recientes acciones y políticas del gobierno de Venezuela incluyendo serias violaciones de derechos humanos y libertades esenciales responsabilidad por la profundización de la crisis humanitaria en Venezuela todo el esquema del guión de ello el establecimiento de una asamblea nacional constituyente y legítima que tiene que ver Donald Trump y Estados Unidos con un paso constitucional amparado por la fuerza democrática de la constitución más democrática y humanista de la historia de todo el planeta tierra que tiene que ver Donald Trump con una asamblea nacional constituyente que fue elegida por voto directo secreto universal del pueblo venezolano y que ha empezado sus funciones y ha traído la paz al país le duele a Trump que la constituyente trajo la paz porque ellos querían una guerra civil para intervenir y ocupar militarmente a Venezuela y los derrotamos los derrotamos con balas no los derrotamos con votos con conciencia con un pueblo de una Venezuela heroica que el 30 de julio salió a las calles a decir no Donald Trump no war no guerra yes picks sí a la paz y más adelante entonces por eso ordeno lo siguiente dos puntos el jefe del imperio ordena bueno un conjunto de medidas como dice el secretario del tesoro Munich secretario del tesoro de los Estados Unidos algo así como el presidente del banco central de allá aunque el tesoro allá es de carácter privado y lo designa el presidente Donald Trump parte del capitalismo salvaje que existe en los Estados Unidos secretario del tesoro ha declarado ahí está lo tenemos Ernesto Villegas Polhat seguramente lo puede mostrar ha declarado que estas medidas son para ahogar en otra traducción dice asfixiar financieramente a Venezuela y cuando hablan de asfixiar financieramente a Venezuela es a todos los venezolanos y a todas las venezolanas sin distingo un conjunto de medidas que ya hemos empezado a estudiar algunas ya las conocíamos de antemano y nos hemos ido preparando medidas que afectan directamente a diversos sectores en primer lugar pretenden como han pretendido por otras vías pretenden y afectan directamente a los tenedores de bonos e instrumentos financieros o de deuda externa de Venezuela en los Estados Unidos esto es muy importante que el mundo lo sepa ¿por qué lo hacen? porque el gobierno de Estados Unidos y la oposición venezolana han buscado que Venezuela caiga en default default ¿qué es default compatriota? que Venezuela caiga y no pague sus compromisos internacionales y Venezuela caiga en una situación muy difícil para el comercio y las actividades financieras y económicas en el mundo porque cuando un país no paga como han pretendido ellos en el año 2014 2015 2016 2017 ahora por debajo serruchando serruchando haciendo daño bueno queda en una situación comprometida para su funcionamiento económico en una situación que nos da o nos quita la solvencia financiera bueno como cualquier ser humano que vaya a un banco y haga un préstamo y no pague seguramente su situación económica para sus actividades comerciales se verá afectada en este caso es más grave yo tengo que decirle nosotros hemos pagado 65 mil y lo digo con dolor mucho dolor lo digo queridos compatriotas aunque aquí no ha faltado un dólar ni un bolívar para invertir en educación en salud y lo hemos colocado en la vivienda en el desarrollo social tengo que decirlo nosotros hemos cumplido hasta el último centavo de dólar que nos correspondía cumplir durante todos estos años y todos estos meses teniendo la persecución financiera por vías de hecho de los Estados Unidos y su gobierno imperialista 65 mil millones de dólares en 24 meses Dios mío buena parte de esos 65 mil millones de dólares si no hubiéramos sido perseguidos por el imperialismo seguramente la mitad o más lo hubiéramos podido tomar para obras de salud hospitales o más viviendas para obras de educación el proyecto de escuela para autopista para obras de agua para obras pues sociales de servicio público seguramente de desarrollo económico obras productivas industrias productivas para resolver el creciente consumo del pueblo venezolano de todas sus necesidades 65 mil millones calculen ustedes la mitad 32 mil 500 que hubiéramos podido nosotros por mecanismo de refinanciamiento normales de todos los países del mundo si tú eres buena paga y tienes una fortaleza económica como la que tiene Venezuela poder económico que tenemos por ser una potencia petrolera por ser una potencia minera fácil cualquier banco te toma un bono lo refinancias y le pones 5 años más 10 años más y en vez de pagarte los 3 mil millones que te tengo que pagar como lo he pagado te dicen no me lo pagues este año págamelo en el 2021 y ese dinero que tienes líquido lo agarras y lo inviertes en finanzas para el desarrollo del país desarrollo de infraestructura de economía desarrollo social ahora el imperialismo nos ha perseguido para que ningún banco acepte eso y nosotros hemos tenido que prepararnos con inteligencia financiera con capacidad de generar recursos y hemos pagado 65 mil millones de dólares en 24 meses cash billete sobre billete se ha dado el caso en muchas oportunidades compatriota de que hemos tenido el dinero siempre lo tenemos y hemos tenido que pagar por los sistemas de pago de bancos de Estados Unidos creo que fue el Chase Manhattan Bank hemos tenido el dinero depositado en la cuenta para pagar un bono o un servicio de la deuda o un servicio de capital el Citibank perdón y el Citibank teniendo la plata que te digo yo 500 millones de dólares en la cuenta pongo un ejemplo ya lo tengo en la cuenta y tengo que pagar mañana que es el plazo pero la tengo hoy el dinero y el Citibank le ha dicho a los tenedores de bonos Venezuela no va a pagar y hemos tenido nosotros que salir en la madrugada al amanecer a decir el dinero está en la cuenta número tal 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 estamos listos para pagar así nos han hecho y hemos pagado porque la revolución tiene capacidad económica tiene capacidad financiera y Venezuela tiene poder económico y poder financiero y no serán cuatro imperialistas los que puedan con nosotros ni hoy ni nunca tengan la seguridad de eso esta sangre corre sangre rebelde de los libertadores y además no solo somos los hijos de Hugo Chávez Fría somos indestructibles somos invencibles en el campo que nos busquen donde nos busquen nos encontrarán tengan la seguridad que Venezuela no la para nada ni nadie no lo humilla nada ni nadie que lo sepan los imperialistas del norte que estamos de pie y seguiremos de pie no podrán con Venezuela no han podido ni podrán con Venezuela ni por una vía ni por la otra no puedo dejar de indignarme porque los vendepatrias de la MUT están detrás de esto tengo pruebas tengo una prueba que vamos a sacar en las próximas horas de como uno de los vendepatres de la MUT casi llora por teléfono pidiéndole a estos mafiosos internacionales que bloqueen a Venezuela está bien allá ustedes se verán las caras con la justicia y la ley en primer lugar tengo que decirlo compatriota los primeros perjudicados son los inversionistas estadounidenses tenedores de los bonos de la deuda pública venezolano Trump ha perjudicado a los sectores financieros de Estados Unidos alguien se lo habrá dicho al presidente Trump porque él no quiere contestar el teléfono yo se lo puedo decir si me contesta el teléfono se lo digo y se lo explico de repente entienden de quien quita verdad o se lo voy a mandar una carta aquí quiero mostrarlo el 69% Elías camarada perdón el 62% de los tenedores de la deuda pública de la deuda de PDVSA de la deuda del gobierno son estadounidenses que van a hacer con su deuda y sus bonos ahora Trump se los mató en las manos se los quemó en las manos Trump le quemó en las manos los papeles de la deuda alguien se lo dijo a Trump antes de la medida que iba a tomar el 12% del Reino Unido británico también le quemó en las manos los bonos le quedaron achicharrados los bonos en las manos y plata pareja oyeron varios miles de millones de dólares le quemó en las manos tratando de hacernos daños a nosotros Ernesto despierta le está haciendo daño a los propios inversionistas estadounidenses o miento el 6% canadiense o sea que el 80% está entre Estados Unidos Canadá y Reino Unido que es lo mismo son casi los mismos inversionistas bastante saben los expertos en la materia Eulogio Nelson Ricardo Ramón Lobo y el ministro de vivienda que ustedes lo ven ahí y es tremendo experto financiero mundial estudió en los Estados Unidos conoce al monstruo porque ha vivido dentro de sus entrañas como dijo José Martí le quemaron las manos Manuel Quevedo en las manos le quedaron los bonos achicharrados es pura ceniza atención tenedores de deuda de Venezuela los convoco a través del vicepresidente de finanzas Ramón Lobo a una reunión la próxima semana para buscar soluciones al daño que le ha hecho Donald Trump a los tenedores de deuda venezolana con este decreto infame e ilegal que ha firmado el día de hoy primer anuncio ¿cuál es el primer afectado del pueblo venezuelo? pero inmediatamente nosotros podemos defendernos no nos va a faltar nada a que tendremos que hacer sacrificio luchar trabajar rendir los realitos hacer más más esfuerzo está bien pero venezuela no está sola en el mundo antes había un dicho pero no se puede decir ahora porque bueno sería ofender algunas personas con alguna discapacidad pero venezuela no está sola en segundo lugar las medidas ilegales en el campo internacional que ha anunciado en esta política de desprecio de odio contra venezuela el señor Donald Trump y la casa blanca el día de hoy viernes afecta directamente nuestra empresa en los Estados Unidos Citgo debe saber toda venezuela y quiero refrescar a toda venezuela que la empresa Citgo es una empresa de mayoría accionaria por parte de un 100% del paquete accionario es una empresa que tiene miles más de 5 mil estaciones de servicios bellas integrales donde se presta servicios derivados del hidrocarburo se echa gasolina pues se vende aceite se prestan servicios a los vehículos más de 5 mil usted va a cualquier ciudad de Estados Unidos Boston Chicago Nueva York Washington y si va por la carretera por la 195 por la 95 o entre las ciudades ahí ve Citgo esa es Venezuela esa es venezolana y puede entrar echa gasolina la gasolina que echa es venezolana porque el petróleo viene de la tierra sagrada de Venezuela esa empresa bueno ha sido mejor administrada hoy cada año da dividendos al país y esos dividendos entran por PDVSA directamente al desarrollo del país en general buena parte de los dividendos que nos ha dado los últimos años los hemos invertido en importar insumos para hacer medicamentos en importar materia prima para alimentos para vestidos para desarrollo industrial para eso que nosotros hemos invertido los churupitos que nos entran de dividendos de Citgo bueno prácticamente los primeros análisis que nos da este decreto infame prácticamente Donald Trump ha decretado el cierre de Citgo porque le impide a Citgo cualquier funcionamiento financiero ya lo explicarán nuestro ministro y nuestro presidente de PDVSA y nuestro vicepresidente ejecutivo con detalles sobre eso también nos defenderemos y pueden anotarlo desde ahorita 25 de agosto saldremos airosos y victoriosos de la agresión que ha hecho contra Citgo agresión anunciada y pedida por la oposición venezolana desde hace año desde hace año que harán los 5 mil trabajadores de Citgo quedarán sin empleo quedarán las miles de familias que atendemos con el Hitinoil ahora que viene el Hitinoil es un combustible que se inyecta a los sistemas de enfriamiento que viven las casas populares y si no fuera por el Hitinoil se morirían no exagero si digo decenas de familias en los Estados Unidos congelados que van a hacer esas familias es un tipo de combustible para la calefacción eso nosotros no lo vivimos aquí porque tenemos un clima milagroso hermosísimo tropical que irán a hacer las comunidades que revisan reciben Hitinoil de verdad el presidente Trump pensó antes de firmar este decreto que le iba a hacer daño a los trabajadores a las comunidades y que iba a destruir esa empresa tan hermosa estamos en plena evaluación para las medidas de defensa que vamos a tomar de nuestra empresa Citgo en los Estados Unidos además viola leyes internas en los Estados Unidos viola leyes internacionales afecta el clima de inversión en los Estados Unidos porque nosotros somos dueños de Citgo podemos hacer con esa empresa en el marco de la ley lo que necesitamos hacer si tenemos dividendos tenemos derecho a trasladarlos a Venezuela o no o sea Trump está prohibiendo el traslado de dividendos de las empresas que funcionen en la economía de Estados Unidos a su casa matriz es un robo una estafa que nos está haciendo o sea nos está impidiendo que la casa matriz reciba como legalmente así lo establecen las leyes de Estados Unidos y las leyes internacionales los dividendos de una actividad económica que cuesta bastante esfuerzo ¿cuántas refinerías tenemos? tenemos seis grandes refinerías nuestras venezolanas allá y trabajamos con lealtad porque prestamos un servicio con lealtad con cariño con cariño tres grandes refinerías prestamos un servicio con lealtad a los Estados Unidos pero además pagamos nuestros impuestos completicos y cooperamos a obras sociales en los Estados Unidos y además tenemos el programa humanitario más grande importante y hermoso que se haya hecho en los Estados Unidos y Norteamérica el programa inaugurado por el comandante Chávez de combustible de calefacción gratis para miles de familias en Nueva York en Boston en Chicago y en más de 20 ciudades de los Estados Unidos poblaciones indígenas el otro sector que ha sido fuertemente afectado igualmente este decreto en primer análisis legal que hemos hecho con los especialistas en la materia afecta los suministros de crudo de Venezuela a los Estados Unidos de Norteamérica porque impide por distintas vías que se materialicen los sistemas o los modelos formatos financieros para el pago de estas transacciones tú mandas un barco de un millón de barriles ese barco cuesta un millón por 50 50 millones de dólares tú mandas el barco y entonces buscas bancos para que te emitan cartas de crédito a 90 días etcétera tú llegas a una condición siempre la mejor condición Trump prohíbe que se hagan cartas de crédito que se emita instrumentos financieros que se genere deuda para el pago del crudo venezolano que va a Estados Unidos y que tenemos 100 años vendiéndoselo y 18 años de revolución antiimperialista democrática popular bolivariana y chavista cumpliendo con nuestros envíos como un reloj porque entendemos que somos suministradores seguros de crudo a una economía como las Estados Unidos independientemente de su gobierno y millones de automóviles en los Estados Unidos echan gasolina además por el suministro seguro de petróleo venezolano al mercado estadounidense así que está afectando a una decena de empresas que necesitan nuestro crudo que es el mejor crudo para su refinería y a miles de usuarios de vehículos a lo largo y ancho de costa a costa de los Estados Unidos alguien le advirtió al presidente Donald Trump de esto porque si alguien le dijo y él tomó la decisión entonces tomó una decisión consciente de que iba a dañar a empresas de los Estados Unidos a ciudadanos de los Estados Unidos tratando de dañar a nuestra PDVSA a nuestro petróleo y a nuestro pueblo nosotros tenemos donde vender ese petróleo no voy a decir más pero Venezuela tiene mercado seguro para todo el petróleo que le vende a los Estados Unidos queremos seguir vendiéndolos a los Estados Unidos pero parece que Donald Trump ha prohibido por estas medidas coercitivas de persecución financiera que Venezuela siga siendo un suministrador seguro de petróleo estoy convocando en Venezuela a todas las empresas todas las empresas estadounidenses que le vendemos petróleo que tenemos relaciones históricas para una reunión urgente para buscar soluciones a esta situación que ha creado este decreto que agrede a nuestra economía y que declara un bloqueo financiero y económico contra Venezuela igualmente los primeros análisis que hemos hecho de este decreto infame que ha sido emitido hoy a las 12.01 AM dice aquí 12.01 AM hora de la costa este de los Estados Unidos el 25 de agosto no se olviden de este decreto nunca vamos a recordar esta fecha por mucho tiempo porque esta agresión ha iniciado ha iniciado una nueva etapa de liberación económica financiera política humana de Venezuela de los lazos dependientes con los Estados Unidos es un campanazo de liberación de independencia de dignidad que está sonando que suene la campana de la independencia nueva no podrán con nosotros bajo ninguna circunstancia compañeros siéntanlo aquí en el corazón mujer venezolana joven venezolano trabajador venezolano gente de dignidad sientan en su corazón el orgullo de vivir este tiempo histórico no van a poder con nosotros bajo ninguna circunstancia y cuando digo nosotros digo pueblo digo patria digo historia digo Bolívar digo Chávez es nosotros un colectivo no es Nicolás Maduro porque aquí ponen que Nicolás Maduro es el dictador en esta traducción no me pusieron lo de dictador en inglés yo si lo leí por cariño será en inglés sale de dictador algo así ¿no? ¿si? dictador dictador dictadura en Venezuela si acabamos de salir hace una semana de una elección donde votaron más de 8 millones de hombres y mujeres en medio de barricadas de ataques paramilitares de balas para elegir la asamblea nacional constituyente fue la elección número 21 en 18 años hemos ganado 19 elecciones por la calle del medio de las 21 dictadura en Venezuela con plena libertad de prensa expresión pensamiento movilización movimiento si tenemos elecciones dentro de 6 7 semanas para gobernadores y gobernadoras en los 23 estados de la república y se han inscrito candidatos y candidatas de todos los partidos desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda de todos los movimientos políticos 226 candidatos para 23 cargos 76 organizaciones y partidos políticos inscribieron candidaturas Donald Trump tú estás bien informado de que es Venezuela de nuestra historia de nuestra realidad o sencillamente te deja llevar por los fax news los fax news así se dice ¿verdad? exagera un poco en la forma de pronunciarlo ¿cómo se dice? face no es fax face news los face news que crea CNN en inglés ahora Donald Trump se deja gobernar por CNN en inglés los face news face no face es cara fax news las noticias falsas pues noticias falsas informaciones falsas Venezuela tiene una democracia fortalecida acosada eso sí asediada pero es una democracia vital ¿quién inventó el cuento de la dictadura? la derecha venezolana entonces van por el mundo diciendo y ganando gobiernos de derecha que repiten la misma falsedad que en Venezuela hay una dictadura ¿quién puede calificar a Venezuela de dictadura? ¿lo califica así el pueblo de Venezuela? yo estoy seguro que no país de plenas libertades de expresión de pensamiento de movilización de ejercicio ahorita vamos para la elección número 22 como muy bien lo dijo el canciller Jorge Riaza en una rueda de prensa bilingüe que dio en la sede de la organización de Naciones Unidas hoy en su reunión con el secretario general extraordinaria reunión con el secretario general de Naciones Unidas hoy mismo viernes casi a la misma hora en que Trump estaba publicando este decreto infame lo dijo muy bien el canciller Jorge Riaza la elección número 22 ocurrirá en octubre y luego empezando el primer trimestre del próximo año la elección de las 335 alcaldías municipales del país los alcaldes las alcaldesas para que nos entiendan en el mundo son los jefes de los municipios en el país que son electos por el voto directo secreto universal de los habitantes de su municipio primer trimestre 335 elecciones y ahí estaremos en campaña otra vez en la calle y el próximo año por ahí yo no sé cuando determine el CNE en diciembre 2018 elección presidencial por la calle en medio así o cuando lo determine la asamblea nacional constituyente si tiene a bien colocar una nueva fecha un nuevo mes estamos listos para competir y estamos listos para ganar las elecciones presidenciales cuando la pongan en el año 2018 y cuando yo voy a preguntar ¿qué dirá CNN cuando esto acontece aquí en Venezuela? cuando estén las elecciones ¿no las van a transmitir? para seguir un consucuto de dictadura maduro dictador maduro dictador para aplicarnos un modelo de ocupación de intervención de nuestro país que es inaplicable que lo pudieron haber aplicado en otras condiciones en otros países pero en Venezuela no lo pueden aplicar porque tenemos una sólida democracia un país soberano un pueblo consciente una fuerza armada unida una poderosa unión cívico-militar un país que se mueve por sus propios pies que piensa con su propia cabeza no somos satélite de nadie en el mundo es un modelo inaplicable de ocupación de intervención de Venezuela no lo van a entender nosotros tenemos que entenderlo para saber que defendemos porque el imperio no entiende razones argumentos el imperio lo único que entiende son sus intereses y lamentablemente la derecha venezolana ha arrastrado a las élites muy derechistas y extremistas que gobiernan los Estados Unidos los ha arrastrado a una política errática de agresión y de amenaza contra la Venezuela bolivariana la Venezuela revolucionaria muy lamentable que estén repitiendo errores que ya debieron haber asimilado y rectificado es muy lamentable todo esto ahora es historia que estamos escribiendo decía entonces que los otros afectados con este decreto muy mal redactados además son los inversionistas estadounidenses que tienen importantes inversiones e intereses vinculados a diversos negocios entre ellos el petrolero el gasífero y todos los derivados de allí yo estoy convocando a una reunión también así orientado al vicepresidente ejecutivo al ministro eulogio y al presidente de PDV San Héctor Nelson Martínez para que inmediatamente hoy mismo ya entren en contacto con los inversionistas de grandes empresas estadounidenses que tienen sus inversiones que están produciendo en Venezuela para que hagamos una reunión y busquemos soluciones porque yo quiero que esos inversionistas estadounidenses se mantengan en Venezuela trabajando se mantengan produciendo y sigamos siendo socios estratégicos en una visión de país en una visión de mundo distinto a este que se trata de imponer hoy le tiendo mi mano a los inversionistas estadounidenses a los que están en el país y a los que quieran venir aquí está vamos a trabajar no podrá destruir 20 30 40 50 años de trabajo conjunto el camino ratificado en estos años con esta constitución no podrá destruirlo así que es muy importante que se conozca que se sepa cada uno de estos pasos esto es un decreto verdaderamente infame debe saber nuestro pueblo Venezuela tomará en el transcurso de los próximos días todas las medidas para proteger nuestras finanzas nacionales e internacionales hoy tenemos que como decía el vicepresidente de planificación Ricardo Menéndez en las reuniones de trabajo y evaluación que tuvimos mujeres invitadas compañeras compatriotas que me escuchan hoy tenemos que agradecer con mucha profundidad de sentimiento al comandante Hugo Chávez Fría porque el comandante Hugo Chávez desde el propio año 99 comenzó a echar las bases para la independencia petrolera financiera y económica de Venezuela que hoy está siendo puesta a prueba si no fuera por los avances que hizo el comandante Chávez en su relación con el mundo multipolar con las grandes potencias quizás estaríamos nosotros ahorita quizás 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 estaríamos una de las situaciones más graves de la historia económica de los últimos 100 años por eso hoy tenemos que decir gracias Chávez y gracias a que continuamos tu legado estamos en condiciones de enfrentar superar esta circunstancia y salir más fortalecido más libre más independiente de esta agresión de Donald Trump contra el nobre pueblo de Venezuela es así aquí estuvimos trabajando documento sólido que no surgió de la noche a la mañana ya teníamos tiempo trabajándolo desde que llegó este grupo de extremistas al poder en los Estados Unidos yo le digo a los pueblos de América Latina y el Caribe que me escuchan esta agresión no es solo contra Venezuela es una agresión contra toda América Latina y el Caribe es como creer que la agresión que hacen contra los migrantes hispanos llamados así es como creer que el anuncio de la construcción del muro electrificado entre la frontera de México y Estados Unidos es una agresión solamente a los países que tienen migrantes en los Estados Unidos llámese Colombia que tiene 4 millones de migrantes en los Estados Unidos por ejemplo o Perú que tiene 2 millones de migrantes allá o México que tiene casi 30 millones de migrantes allá ¿verdad? no no es contra esos países ni contra México es contra toda América Latina y el Caribe es contra nosotros los que tenemos color de la tierra raíz de la tierra y nos sentimos orgullosos de ser un pueblo mestizo latinoamericano caribeño aquellos que crean que sumándose a estas sanciones y aplaudiendo estas sanciones se suman a alguna causa justa estarán cavando su tumba política para el resto del siglo XXI y quedarán marcados para siempre como quedaron aquellos que en los años 60 se sumaron al bloqueo al embargo y a la persecución económica comercial y financiera contra nuestra querida y amada República de Cuba hoy el mundo entero repudia el bloqueo el embargo y la persecución económica comercial y financiera contra Cuba todos los días en Naciones Unidas y este año será así más de 170 países votan en contra del bloqueo el expresidente Barack Obama reconoció que había sido un error y un fracaso el bloqueo la sociedad estadounidense un 70% dicen las encuestas está en contra del bloqueo contra Cuba y en vez de aprender y rectificar la derecha latinoamericana y en vez de aprender y rectificar las élites que gobiernan los Estados Unidos ahora apuntan hacia Venezuela confiamos profundamente en la conciencia de los pueblos y sabemos que todas estas agresiones se transformarán en amor en solidaridad en conciencia combatiente de una América latina caribeña que como dijo el Che Guevara ha dicho basta y ha echado a andar y Venezuela va adelante en ese andar definitiva hacia una independencia total de las amarras que el imperio impuso por 100 años a nuestros países pareciera hacerse realidad hoy más que nunca la profecía de Simón Bolívar 1829 la profecía de nuestro padre libertador cuando dijo los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia a plagar de miseria la América en nombre de la libertad en nombre de la libertad Donald Trump nos lanza este ataque económico pero no plagará a Venezuela de miseria la plagará de dignidad de orgullo de rebeldía y de conciencia con Venezuela no podrán ni por un lado ni por el otro Venezuela vencerá y prevalecerá el honor de ser venezolano el orgullo de ser venezolano latinoamericano caribeño bueno compatriota así mismo es que me dice Tarek esto pudiera ser una primera apreciación tengan fe compatriota y confianza en que responderemos cada agresión con altura con capacidad y que cada agresión nos hace más fuerte cada golpe que lanzan aquí está pues la capacidad de defensa que tiene un pueblo que no se le rendirá jamás a nadie en este mundo jamás nos le rendiremos ni nunca a ningún imperio y sabremos salir adelante nos han perseguido hay gente que decía ustedes han escuchado no en Venezuela no hay guerra económica es Maduro el culpable no hay guerra económica vale es que los precios por culpa de Maduro suben yo he escuchado inclusive gente que se la dan de analistas e informados he escuchado gente que se la dan de izquierdosa de izquierda pues si porque Maduro no ha tomado las medidas económicas en su momento y señores ha habido una guerra económica brutal el dólar criminal dólar today dólar criminal lo dirigen de Estados Unidos y lo articulan con la presión de la embajada gringa con los sectores comerciales del país si no hubiera sido que yo y nosotros nos hemos empeñado en defender el derecho al trabajo y su estabilidad la creación de nuevas fuentes de trabajo si no hubiéramos defendido las pensiones la sobrepensión el salario el estatique si no hubiéramos defendido la política educativa aquí que el pueblo tuviera su educación pública gratuita como la tiene sus libros los muchachos sus canaimas si no hubiéramos defendido la construcción de vivienda para nuestro pueblo si no hubiéramos defendido las políticas sociales las misiones grandes misiones si no hubiéramos quedado los CLAP ahí si hubieran logrado sus objetivos ellos si no hubiéramos creado conciencia que es lo más importante porque un pueblo se puede enfrentar a dificultades pero si tiene conciencia y amor por su patria sale adelante nadie lo confunde han logrado confundir en algún momento si han logrado confundir pero hemos ido saliendo de la etapa de confusión a una etapa de conciencia de brillo de claridad de luz siempre iluminados por nuestro Dios siempre bendito por nuestro Señor Jesucristo el Redentor siempre amén 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 siempre bendito y así saldremos de todas estas así saldremos de todas estas con mucho empeño con mucho esfuerzo articulando todas las respuestas todas las respuestas y dando los pasos hacia un modelo económico post petrolero y post hegemonía estadounidense le agrego ese concepto estoy seguro que Elías Agua escribirá su artículo del domingo sobre este tema les recomiendo los artículos de Elías Agua todos los domingos debería hacerse un círculo de estudio interactivo los domingos sobre ese artículo Elías de verdad la economía venezolana latinoamericana y mundial post hegemonía estadounidense preparémonos nosotros queremos yo quiero tener las mejores relaciones con los inversionistas estadounidenses con la economía estadounidense lo he demostrado lo hemos demostrado aquí en este salón hace un mes firmé acuerdos con la empresa horizontal para que ellos vengan a trabajar en la en la atención técnica de los pozos petroleros con una tecnología que solo manejan ellos horizontal por eso que se llama horizontal aquí firme con ellos ahora horizontal la van a perseguir por culpa del decreto de Donald Trump y le van a impedir su libertad económica de invertir y ganar dinero en cualquier lugar del mundo quien es dictador quien impide la libertad económica Nicolás Maduro y la revolución bolivariana o Donald Trump y sus decretos ilegales hay mucha tela de donde cortar y en los días que está por venir seguiremos dando respuesta hoy arranca un plan especial de respuesta y de acción para defender la economía las finanzas nacionales internacionales de Venezuela y a anular los daños que se pretenden con el decreto de Donald Trump encargo especialmente de este comité de respuesta al vicepresidente ejecutivo Tarek El Aysami y yo estaría allí tomando decisiones pido el apoyo de la asamblea nacional constituyente para con su poder legal y constitucional dar respuesta y escalar soluciones ir escalando a través del diálogo soluciones convoco a todos los inversionistas estadounidenses a la capital de Venezuela Caracas para que bajo el diálogo y el entendimiento busquemos soluciones a los problemas que ha creado Donald Trump con este nefasto e ilegal decreto he dicho bueno compatriota era necesario era inevitable dar respuesta hoy teníamos más bien planificado un acto de gobierno ¿cuánto tiempo llevamos? una hora y cuarto bueno yo voy a pedir que salgamos de cadena nacional y terminar toda esta jornada de gobierno ya en transmisión normal quien se quiera mantener comunicado con nosotros ya sabe por Facebook Live por Instagram por Periscope y por la cuenta de Twitter y por Venezolana de Televisión el sistema de comunicación bolivariana y por Telesur seguramente me despido de ustedes en cadena nacional y volvemos en transmisión para esta jornada de gobierno especial hoy 25 de agosto día de liberación y de independencia económica hasta la victoria siempre venceremos y los espero adelante ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo papi continuamos entonces en transmisión especial de Venezolana de Televisión y de todo el sistema de comunicación bolivariana y a través de las redes sociales conéctese suscríbase a las redes sociales Facebook Facebook Live impresionante la cantidad de gente que se conecta por Facebook Live Instagram la gente anda por ejemplo ahorita cualquiera siendo viernes está empezando a rumbear en alguna esquina por ejemplo en las plazas Bolívar hoy hay una rumba especial y le suena su Instagram en el teléfono le pone una cosita aquí lo puede escuchar con un ¿cómo se llama esto? con un audífono y está viendo las noticias y qué dijo Maduro qué pasó la respuesta Trump todas esas cosas pues y bueno en el mundo entero cuánta gente nos está viendo en los Estados Unidos hoy impresionante saludo especial al pueblo de Estados Unidos tiene nosotros un pueblo hermano un pueblo que ama que ama de verdad al pueblo noble de los Estados Unidos y que saben que no tienen la culpa de nada de estas políticas extremistas imperiales racistas supremacistas bueno más temprano que tarde los pueblos de Estados Unidos de Venezuela caminaremos por las grandes alamedas que presagiara y profetizara salvadora yendo la gran alameda de la victoria de nuestro pueblo bueno ahora vamos a empezar la parte gubernamental que estaba prevista en la agenda del día de hoy hoy vamos a arrancar con mucha fuerza un plan extraordinario de distribución de medicamentos a 241 hospitales del país estamos mira están llegando insumos y medicamentos de nuestra alianza con la india y con otros países del mundo y a partir de hoy 25 de agosto arrancamos el plan especial septiembre octubre noviembre diciembre del último cuatrimestre del año para resolver el tema de los medicamentos con producción nacional y con importación a través del carnet de la patria yo quiero darle el pase para que nuestro querido ministro Luis López Luis López ministro del poder popular para la salud pública compañero se encuentra en el estado Miranda allá cerca del fuerte Guaycaipuro y va a empezar la distribución de medicamentos e insumos en el centro del almacén robotizado jipana raudal sagrado carretera la raiza al lado del fuerte Guaycaipuro vamos a explicar bien compañero ministro como arranca el día de hoy este plan especial tenemos una meta vamos a resolver el problema de la guerra de los medicamentos del acaparamiento y de la injusticia que se ha hecho en la guerra económica con los medicamentos vamos a resolverlo con este plan especial tenemos que poner nuestra vida para que así sea y yo sé que así va a ser adelante compañero Luis López adelante compañero Luis López muy buenas tardes presidente como usted lo ha dicho estamos aquí en Santa Teresa del Tuy en el almacén robotizado de jipana donde cumpliendo sus instrucciones estamos dando inicio a este plan de distribución de medicamentos e insumos hospitalarios estamos hablando presidente de 94 millones de unidades de insumos de medicamentos y de material médico quirúrgico que van a llegar a los 241 hospitales de nuestro país en todo el territorio nacional sin estar diferenciando la respuesta que alguna patraña o algunos opositores están haciendo nosotros seguimos avanzando bajo su mando bajo su guía en el plan de distribución de todos estos insumos para poder seguir potenciando lo que son los planes quirúrgicos y todo lo que usted nos ha ordenado de mantener a nivel hospitalario todo el sistema de salud aquí podemos observar en este recorrido donde podemos explicar claramente como de los 5 almacenes robotizados que posee nuestro país gracias a la estrategia del comandante Hugo Chávez y a todo el impulso que usted le ha dado para que esto se materialice y sea realidad Venezuela cuenta con 5 almacenes robotizados que sirven en el caso del estado Miranda donde estamos ubicados a el estado Miranda distrito capital y Vargas además de ello el estado el que está ubicado en el estado Anzuategui allá en Barcelona atiende todo el oriente de nuestro país hasta el estado Bolívar del Tamacuro y Amazonas además en el estado Lara atiendemos portuguesas se distribuyen medicamentos hacia Lara portuguesa Yaracuy Falcón y Zulia igualmente en el estado Barinas y así desde el estado Aragua también distribuimos hacia Aragua Huarico Cogedes y Carabobo que se hace con toda esta distribución que está arrancando el día de hoy para garantizar la mejor atención están saliendo 300 camiones que van a todos los hospitales de nuestro país y además de ello hemos sumado los hospitales que dependen de sanidad militar porque aquí el esfuerzo es cívico militar por lo tanto los hospitales dependientes del Ministerio del Poder Popular para la Salud así como los dependientes de sanidad militar reciben todos estos medicamentos y material médico quirúrgico podemos observar aquí presidente lo que son los fluidoterápicos que sirven por supuesto para la hidratación para los tratamientos y también para la nutrición por ejemplo presidente esto que estamos entregando de forma gratuita los bachaqueros los corruptos que no quieren a este país lo están vendiendo en la calle en más de 100 mil bolívares y aquí usted se lo garantiza con la revolución a todo nuestro pueblo de manera gratuita además de ello material médico quirúrgico con los distintos catéter necesarios con el kit de la paratomía las compresas los monos los tapabocas todo lo necesario para garantizar las intervenciones quirúrgicas y la atención en nuestros hospitales tenemos además suturas de los distintos tipos necesarios para hacer las intervenciones quirúrgicas y además de ello medicamentos estos medicamentos que por supuesto sirven para salvarle la vida a nuestros pacientes podemos referirnos a este medicamento presidente el meropenem un antibiótico necesario en las áreas pediátricas en terapia intensiva así como la vancomicina están llegando a todo el territorio nacional y estamos haciendo con nuestra fuerza armada nacional bolivariana un trabajo conjunto para que todos los milicianos asuman de manera inmediata todo el sistema de seguridad de los almacenes de nuestros hospitales en conjunto con los trabajadores del ministerio del poder popular para la salud pero debe haber un acompañamiento cívico militar porque tenemos que garantizar que así como se hace el esfuerzo con los convenios internacionales con china con bielo con bielorrusia con irán con cuba con todos los países con los que se hace convenio además de la producción nacional que tenemos estos medicamentos debemos garantizar que llegue al paciente y que no pueda ocurrir que en el transcurso de ese suministro alguna persona por un hecho de corrupción desvíe los medicamentos por lo tanto vamos a apretar de manera digamos contundente las sanciones a quienes pretendan estar llevándose todo este material que estamos colocando a disposición de nuestro pueblo todo este suministro presidente va a servir para aumentar las intervenciones quirúrgicas que estamos desarrollando en el plan quirúrgico nacional podemos hablar ya de 90.514 intervenciones quirúrgicas que han sido realizadas esto se ha hecho presidente en 83 hospitales del país con una alianza importante con el seguro social con los hospitales militares y también con los CDI pertenecientes al sistema barrio adentro debemos felicitar a los estados que han hecho un esfuerzo más relevante en materia de intervenciones quirúrgicas como lo es distrito capital miranda y por supuesto presidente el estado bolivariano de aragua las intervenciones que se vienen realizando en este aspecto estamos hablando desde esterilizaciones hasta intervenciones de neurocirugía hacemos gracias a toda la digamos el apoyo el respaldo la participación de los médicos de todos quienes están en el área de enfermería de los técnicos y por supuesto con el respaldo que usted le está dando como siempre lo ha hecho la revolución al sistema de salud se están haciendo intervenciones de mediana complejidad de alta complejidad y de baja complejidad desplegados por todo el territorio nacional a través de Somos Venezuela que ha servido de manera importante para poder ir a todas y cada una de las comunidades y poder ser digamos la base de datos necesaria a nivel nacional para la información que manejamos en las intervenciones quirúrgicas podemos también presidente apreciar en el recorrido en toda la información que estamos dando que el plan nacional de vacunación avanza a muy buen ritmo y este plan nacional de vacunación lleva ya un millón cuatrocientas setenta y un mil cuatrocientas ochenta y seis dosis aplicadas ese sistema de vacunación que está desplegado por todo nuestro país permite que todos y cada uno de nuestros habitantes no tengan necesidad de muchos de estos medicamentos que estamos entre llevando o distribuyendo a los hospitales el día de hoy finalmente presidente debo también informarle que este suministro que estamos haciendo a nivel hospitalario para salvar la vida para atender la vida de los pacientes también se va a ver reflejado la semana que viene con toda la distribución a través del sistema barrio adentro cien por ciento de los medicamentos necesarios para las enfermedades crónicas que ya están en Venezuela y que vamos a avanzar con muchísimo control a través del carnet de la patria y poder así garantizar toda el área preventiva toda la atención crónica y todo el tratamiento a través de nuestros hospitales adelante presidente correcto compañero ministro estábamos aquí atendiendo cada una de las cosas de el plan de salud pública gratuita y de calidad efectivamente hay que garantizar los mecanismos de administración transparente de seguridad para que este esfuerzo de inversión de producción de importación de los medicamentos que necesitan nuestros hospitales y nuestro sistema público por favor póngame en pantalla el ministro no se pierda con un grupo de ladrones que se lleven los equipos las medicinas es lo que más sufre el pueblo estos son delitos especiales que deberían ser castigados con más con más severidad deberíamos hablar con la constituyente Tarek no puede ser que le roben las medicinas al pueblo que tanto cuesta conseguirla es como un homicidio porque si le roban la medicina vital y alguien se agrava o fallece porque la medicina no estuvo porque la robó XXX esa persona es un homicidio es un homicidio culposo prácticamente eso es lo primero que apoyo con mucha fuerza y pido que funcione de manera coordinada con los consejos comunales con los CLAP con todas las organizaciones de base del poder popular en segundo lugar llegó el momento para este último cuatrimestre del año septiembre octubre noviembre de activar el 800 el 800 salud ya con el carnet de la patria para la medicina especializada de la diabetes ¿verdad? la medicina anticonvulsiones la medicina especializada de la tensión arterial no le falla a nadie el asma yo soy asmático la medicina oncológica con el carnet de la patria Luis compañero que no le falla a nadie 800 salud ya mira ten la seguridad que nos vamos a ahorrar 90% de gasto o más y va a ser mucho más eficaz llevar la medicina al hogar con barrio adentro 100% y el carnet de la patria que es cualquier otro sistema ten la seguridad te lo juro que es así un CLAP médico el CLAP médico el CLAP farmacéutico ya todo está calculado preparado barrio adentro preparado carnet de la patria preparado 800 salud ya preparado yo quiero la próxima semana Tarek compañero Elías que hagamos un evento solo especialmente para activar el 800 salud ya y que no falle garantizar que no falle igualmente muy importante del plan quirúrgico nacional ya llevamos 90 mil 514 operaciones se dice fácil ¿verdad? 90 mil 514 personas que han sido atendidos quiero agradecer a todos los médicos y médicas del país gracias 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 yo sé todas las jornadas especiales yo tengo una hermana médica anestesióloga mi hermana mayor aunque no le guste que le diga si mentira es la menor de la casa ella ha estado en muchas de estas jornadas y me cuenta de verdad el esfuerzo solidario humano de médicos y médicas del país que están incorporados con con fervor todas las operaciones que se han hecho fíjate aquí me da Tarek esterilizaciones hernia inguinal que ver lo que duele una hernia inguinal amígdalas hernias umbilicales cataratas nebus colesistectomía se fuerte lipomas operaciones oncológicas hernias supraumbilicales traumatología hernias inguinales se repite aquí pediátrica es esta esa es más sencilla a los niños a veces se le inflama por aquí y una cosidita allí se lo arregla histerectomía adenoides frenillos neurocirugía 90 mil 554 felicito a los médicos igualmente el avance del plan nacional de vacunación en 18 días se ha dado un millón 471 mil 486 12 de vacunas administradas de tozoide tetánico pentavalente hepatitis B antipolio trivalente viral y bcg verdaderamente en 15 mil 242 puntos de vacunación se han vacunado un millón 45 mil 556 compatriotas así que es muy importante están participando en este plan nacional de vacunación 22 mil 475 personal entre enfermeros promotores médicos médicas y voceros del poder popular también quiero anunciar ministro luis lópez te he firmado los puntos de cuenta que me presentó el vicepresidente ejecutivo en primer lugar te estoy aprobando 7 millones 935 mil 440 7 millones 935 mil 440 dólares y 18 mil 281 millones de bolívares para el plan especial nacional de control vectorial para atacar el dengue la malaria el psico y el chiquinguya aquí está firmado aprobado a través de fondos de fonden inmediato por favor ministro de la finanza estos recursos deben ir inmediato esto es para el combate el plan nacional vectorial control vectorial lo llaman ustedes los expertos es control de estas enfermedades de transmisión dengue malaria zika y chiquinguya todo este dinero es para comprar importar mecanismos que nos permitan combatir estos males e igualmente te estoy aprobando el punto de cuenta que me enviaste compañero ministro para el plan integral de reparación del hospital Jesús Llerena del ídice te estoy aprobando 220 millones de bolívares para la recuperación integral por el fondo de independencia del hospital Jesús Llerena del ídice aprobado aquí te lo hago llegar por favor que no haya retardo ni un segundo de que estos recursos aprobados ya le lleguen al ministro lleguen para la realización de las obras y muy pronto vayamos al ídice a su inauguración ponerla de paquete pues ponerla bien bonita compañero ministro bueno querido camarada sigue usted con su energía nos vemos la próxima semana para que pongamos en funcionamiento los 800 saluyas a través del carnet de la patria y le llegue a su hogar a través de barrio adentro 100% la medicina que todo nuestro pueblo ansía necesita y que la burguesía se las esconda hasta la victoria siempre que Dios te bendiga hermano gracias gracias siempre gracias bueno ahora vamos al segundo pase de esta jornada de trabajo jornada especial 25 de agosto 2017 ya cayó la noche la tarde noche de este 25 de agosto ya saben es viernes porque ustedes se ríen es viernes por aquí me trajeron como es viernes me trajeron un papelón con limón para la set solo para la set ¿verdad? para la set hoy es viernes ustedes no pueden salir a rumbiar ustedes tienen que salir a hacer el plan para defendernos de trun anti trun y ustedes a ron ron a rumbiar ah no ni una bailadita mañana son los ejercicios soberanía bolivariana 2017 no pueden llegar amanecidos la orden es dormir temprano así es que se gobierna compatriota donde hay una mujer hay orden hay disciplina ¿verdad Silvia? bueno agradezco al ministro Luis López compañero continuemos cada día pues activando estos planes lo importante es que los planes se activen funcionen y lleguen al pueblo siempre y además difundirlo hacer lo que decimos y decir lo que hacemos es una fórmula mágica Ernesto Villegas Polhat aquí tenemos unos periodistas rusos invitados vamos a darle un aplauso a estos periodistas de Rusia que están invitados llegaron para la rueda de prensa internacional y se han quedado ahora les voy a dar una entrevista y un papelón con limón con un poquito de vodka para el frío compañero periodista ¿qué me dice Ernesto? ¿qué me trae ahí? ¿qué tiene estoy Ernesto en la mano? ah bueno Ernesto Villegas Polhat se ha pedido y viene por allá de Polonia de Rusia saludo del periódico Consomoloskaya Pragda el más grande periódico de Rusia 20 millones de ejemplares diarios 27 millones de ejemplares diarios es el periódico en que amanece el presidente Vladimir Putin todos los días leyendo Consomoloskaya Pragda pronto estaremos allá en Moscú en una visita de trabajo saludo a Sergei Novikok Sergei saludo y a Vladimir Bonsovin saludo gracias por estar entre nosotros bueno ahora tenemos un segundo pase vamos acelerando en la inauguración también en el plan nacional de salud se vistió igual que yo mira el viceministro de hospitales la misma camisa la misma franela allá está Xavier Campos viceministro de hospitales porque vamos a proceder a la inauguración de cuatro quirófanos del hospital Simón Bolívar de Mariara una guarada Mariara Carabobo Carabobo se ha estremecido con la llegada de Rafael Lacaba Mariara se estremece con la llegada de Rafael Lacaba y las próximas elecciones de gobernador van a tener un gobernador de lujo los carabobeños y las carabobeñas y le doy el pase allá al hospital Simón Bolívar carretera nacional Aguascalientes Mariara Estados Carabobo para la inauguración de cuatro quirófanos para el pueblo de Carabobo adelante compañero viceministro Buenas tardes señor presidente aquí desde la gloriosa ciudad de Mariara nos encontramos aquí desde aquí el doctor Xavier Campos viceministro de hospitales acompañado por el doctor Mikey Flores viceministro de salud integral el doctor Luis Andrade vice director del hospital Simón Bolívar de Mariara y el alcalde del municipio Diego Ibarra Rafael Ruiz señor presidente nos encontramos aquí felices contentos alegres satisfechos porque gracias a usted gracias a la revolución gracias al ministro del poder popular para la salud Luis López hemos logrado inaugurar y poner en marcha cuatro pabellones del hospital Simón Bolívar de la ciudad de Mariara pero no solo en su infraestructura sino en su equipamiento equipos de alta tecnología que gracias al convenio con algunos países del mundo como China el convenio China-Venezuela nos han podido lograr y equipar mandando equipos de la mayor tecnología que serán puestos a la orden de todas las personas de Mariara y a la orden de muchos vecinos de otros estados como el estado Aragua y el estado Cojede que acuden diariamente para acá pero además de eso a la orden de todas las personas que transitan por nuestra autopista regional del centro y que muchas veces por cualquier motivo necesitan de nuestro hospital señor presidente nos encontramos totalmente orgullosos por estas instalaciones que hoy ponemos en marcha aquí dentro de nuestro hospital quiero darle el micrófono al director del hospital quien quiere saludarlo y agradecerle personalmente todo esto que usted ha invertido además de esto señor presidente me acompañan médicos personal de seguridad enfermeras camareros camilleros milicianos señor porque es que la alegría es generalizada la alegría es de todo el pueblo porque ellos se favorecen en estas instalaciones que son envidiadas en este momento por cualquier clínica déjeme decirle señor presidente que en cualquier clínica para usar un pabellón de este tipo cuesta más de cuatro millones de bolívares aquí será completamente gratuito aquí le pongo señor presidente al director del hospital muchas gracias gracias señor presidente de parte de todos los trabajadores gracias gracias señor presidente continúa señor presidente mire nos encontramos aquí en el área de recuperación estamos viendo la majestuosidad la belleza de estas muy útiles y necesarias instalaciones de los cuatro quirófanos que estamos inaugurando dentro del plan nacional de recuperación de quirófanos y de hospitales si quieres continúo en la explicación que el pueblo está muy pendiente de todo a pesar de ser viernes ya en la tarde noche adelante por favor ok le doy el si señor presidente aquí nos encontramos en la sala de recuperación una vez que el paciente es intervenido pasa a esta sala donde tenemos seis camas de recuperación quirúrgica completamente dotado con su carro de paro su monitor su tensiómetro para que el paciente que ha intervenido cuente con todo lo necesario para garantizar su intervención señor presidente una cirugía en este tipo de instalaciones en cualquier clínica no baja de menos de cuatro millones de bolívar aquí va a ser completamente gratuito porque aparte de todo eso gracias al ministro del poder popular para la salud y de usted se le garantizan todos los insumos a las personas que vengan aquí a ser intervenidos en el hospital aparte de eso señor presidente hemos recibido intensificadores de imágenes hemos recibido carros de paro electrovisturí máquinas de anestesia de las últimas generaciones para que este hospital pueda contar con todo lo necesario para la intervención de las personas que aquí habitan en este en esta ciudad de mariara adelante señor presidente correcto hay que hacer un plan le decía al vicepresidente de las misiones socialistas Elías Agua y el vicepresidente ejecutivo Taret un plan bueno para seguir activando inaugurando y entregando todas estas obras de recuperación de todas las instalaciones hospitalarias los quirófanos es muy importante y seguir haciendo inversiones estas son las inversiones que hay que hacer todos esos equipos que ustedes ven son inversiones en dólares para eso son el dinero que nos remite Citgo nuestra empresa en Estados Unidos a Venezuela los dólares los millones de dólares que nos dan en dividendos y que hoy pretende Donald Trump quitarle al pueblo venezolano son para equipos médicos para operar para atender a los venezolanos son para esto para la salud porque cada dólar que entra al país nosotros lo convertimos en inversión social en salud en vivienda en educación en alimentación en empleo etcétera 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 para que todos entendamos muy bien esto no sería posible si la revolución no invirtiera todos sus recursos financieros materiales para que haya misiones sociales salud pública educación pública derecho al trabajo etcétera 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 así que bueno continúen ustedes en toda esta labor de hacer y decir de hacer lo que decimos y demostrar lo que hacemos de decir lo que hacemos muchas gracias querido compañero viceministro Xavier Campos siga así lo felicito y desde aquí a Mariara le damos nuestro abrazo un abrazo a Mariara a Carabobo y decimos que viva Rafael Lacaba listo y punto gracias hasta la victoria siempre venceremos siempre venceremos bueno compañero muy bien estábamos viendo aquí bueno las redes sociales como siempre aquí conectados por Twitter Periscope aquí retuiteando algunos elementos para que ustedes allá reciban los Twitter los mensajes de esta transmisión que empezó como cadena nacional de radio y televisión para fijar con mucha claridad por lo menos aquí en este Twitter se los puedo mostrar Telesur Televisión TV Telesur TV Telesur TV dice Nicolás Maduro convoco a todas las empresas de Estados Unidos a las que le vendemos petróleo en una reunión urgente aquí está perfecto lo retuiteé yo hago esto mucho algunos expertos en Twitter me decían presidente no no retuitee usted tuitee sus mensajes está bien cuando puede uno hace sus mensajes pero a mí me gusta mucho retuitear porque yo retuiteo para que la gente lea cosas que me parecen de interés o pongo me gusta de cosas que me parecen de interés le estaba mostrando Elías ahorita ¿dónde está la cosa Elías aquí? aquí 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 está miren me gusta por ejemplo aquí en me gusta está yo guardé en me gusta un artículo de arroba Alfredo Jalife R mexicano geopolítico que se llama fin de siglo estadounidense e inicio de la era post Estados Unidos artículo interesante que publicó Telesur TV saludo a Patricia Villegas desde aquí camarada ayer también puse me gusta un artículo que me pareció interesante yo no tengo ningún tipo de ego no vayan a creer de Ángel Guerra creo que es un intelectual cubano ¿verdad? se llama Maduro un fuera de serie no es Maduro es un pueblo y habla de todo lo que hicimos con la constituyente y lo que estamos haciendo etcétera no es Maduro es Chávez no es Maduro es un pueblo sería mi respuesta aunque también es Maduro ¿no? pues sí aquí yo bueno aquí le voy dando mira ahí a veces pongo cosas interesantes para guardarle y leerlas después otras retuiteo igualmente en Facebook Live aquí está mi cuenta de Facebook mira yo me manejo mi cosa ¿viste? todos debemos ser así compatriota todo el mundo manejar su cuenta ¿ok? todo el mundo este es el mundo del presente y del futuro guerrilla comunicacional hubo gente en el pasado que no entendió el peso que iba a tener la televisión el cine y se quedaron rezagados tenemos que entender el peso por lo menos ahorita están conectados en Facebook Live 100 mil personas ahorita 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 en vivo y directo 100 mil ahí se van acumulando siempre se se conectan 100 en estos días estaban 250 mil en actos yo lo dije como el acto de victoria ustedes lo vieron domingo 30 de julio que yo fui a la plaza Bolívar ese día se conectaron un millón de personas y eran las 12 de la noche en Facebook Live y en Instagram como 200 mil es la forma de que lleguemos con nuestra verdad y rompamos la dictadura mediática el terrorismo mediático la mentira mediática mundial ¿verdad? bueno aquí están unas fotos que nos tomamos ahorita un video que publicamos ahorita tenemos que meternos en la batalla de las redes sociales bueno gracias 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 salud 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 bueno camarada de aquí me voy para Margarita ¿no quieren venirse conmigo? vamos para Margarita ¿sí? bueno vamos directo a Margarita pues aterrizando en Margarita para inaugurar la planta de tratamiento Los Bagres una planta de tratamiento que hemos construido en el municipio Díaz sector Cotoperiz allá está el general en jefe Carlos Mata Figueroa Neguarapé ahí lo veo todos los días de barrio en barrio de calle en calle brillando 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 creciendo 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 Mata Figueroa Paquelsaga ese es nuestro gallo a el gallo margariteño Mata Figueroa y vamos a darle la palabra el pase al ministro almirante de la patria Salazar Col para que le explique a nuestro pueblo los beneficios de esta planta de tratamiento que entre las obras de saneamiento de ecosocialismo estamos haciendo a lo largo y ancho del país hoy viernes de trabajo 25 de agosto adelante ministro de obras públicas Chávez vive buenas noches mi comandante en jefe desde acá desde la planta de tratamiento Los Bagres el municipio Díaz desde acá del estado Nueva Esparta en compañía de nuestro gobernador Cacheroso mi general en jefe Mata Figueroa de nuestra de nuestra alcaldesa de acá del municipio Díaz el director estadal del ministerio de ecosocialismo y agua y constituyentes de acá de este municipio nos encontramos acá cumpliendo sus instrucciones precisas y viendo ya de una vez por todas los frutos que están dando ese plan de obra que usted inició aquel 4 de enero del año 2017 aquí está uno de estos frutos la planta de tratamiento Los Bagres planta de tratamiento que se ha culminado y viene a dar el servicio a toda la comunidad de tres de tres municipios el municipio Mariño el municipio García y el municipio el municipio Díaz aquí hay va a darse el beneficio a 172 mil personas que viven en esta circuncrición nosotros con esta con esta obra que se le va a entregar en el día de hoy al Estado a través de las operadoras hidrológicas como es Hidro Caribe nosotros vamos a tener tres funciones principales la primera la que nos dice el quinto objetivo histórico del plan de la patria como lo es el saneamiento el cuidado del ambiente de la tierra la preservación de la tierra la segunda es que esta planta también va a darle abono en más de 1500 metros cúbicos cada tres o cuatro meses a los agricultores de esta zona y también le va a dar agua para riego para regar todas las áreas verdes que embellecen la ciudad y además también para regar todos aquellos cultivos que en esta zona que es la zona de mayor cultivo del Estado Nueva Esparta también se da y sobre todo en una tercera fase le va a dar también ese saneamiento y esa garantía y seguridad a todas las playas que vienen a contribuir a ese gran atractivo del turismo aquí en el Estado Nueva Esparta en horas tempranas también inauguramos la planta de tratamiento Guayacancito que es más pequeña que esta pero viene a atender también esa necesidad y a preservar lo que es el ambiente nosotros el gobierno bolivariano a través de su persona está invirtiendo en esta planta mil trescientos cincuenta y ocho millones de bolívares donde se hizo la reestructuración completa de todo lo que son los areadores todos los sistemas electromecánicos todo lo que es bomba todo lo que son las esclusas todo lo que son los patios de secado y saneamiento y está quedando en total operación con la planta de tratamiento que inauguramos en la mañana Guayacancito y esta planta de tratamiento es una inversión que el gobierno bolivariano está haciendo de mil novecientos doce millones de bolívares contribuyendo a su vez con lo que es el plan de empleo ciento sesenta empleos directos y seiscientos cuarenta empleos indirectos yo voy a invitar a mi general en jefe Mata Figueroa para que me acompañe aquí y con la autorización de usted dar inicio a las operaciones y nuestra alcaldesa es dar inicio a las operaciones e inaugurar formalmente esta planta de tratamiento bueno en nombre de Dios bajo el manto de nuestro comandante Chávez y cumpliendo las instrucciones de nuestro comandante Nicolás Maduro Moro la revolución bolivariana y el gobierno bolivariano le hace entrega al pueblo neuespartano de esta planta de tratamiento aquí nos acompaña también el pueblo bolivariano que vino a ver a su gobernador y a garantizarle que estas próximas elecciones también seguirá porque lo bueno se continúa lo bueno se sigue mi comandante en jefe también quiero decirle que aquí en el estado Nueva Esparta se están haciendo siete obras siete obras de mucha importancia estas obras tienen un total de 21 mil 430 millones de bolívares que la revolución bolivariana a través de su persona está invirtiendo en este estado y estamos contribuyendo con estas obras con el plan de empleo ya que son mil setecientos noventa y cinco empleos directos y más de cinco mil empleos indirectos aquí vamos estamos terminando la universidad bolivariana la universidad bolivariana que va a aumentar la matrícula y ya le va a garantizar a toda la juventud más matrículas para lo que son los estudios necesarios aquí tenemos el distribuidor cocheima que va a venir a aliviar todo lo que es la zona que están en el área circunvecina a playa el agua que en los tiempos así como hoy y en las vacaciones en altas temporadas se hace mucho congestionamiento también tenemos la vía de los pescadores que es una vía alterna una solución alterna para cortar los tiempos entre la roperto santiago mariño y por la mar y sobre todo mi comandante jefe están los trabajos cumpliéndose al pele y como debe ser en el polideportivo ese polideportivo que en la cuarta república se utilizó para vicio y se utilizó para muchas otras cosas ahora se lo vamos a entregar prontamente en el mes de octubre distintas canchas a la generación de oro para que así como yulimar de aquí del estado Nueva Esparta salgan muchas pero muchas muchos atletas y nos traigan medallas yo quisiera quisiera darle la palabra a nuestro general en jefe Mata Figueroa para que él nos dé su impresión sobre esta obra que la hemos inspeccionado durante todo el día gracias ministro Salazar Col presidente Nicolás Maduro presidente obrero presidente de la paz desde aquí nuestra fortaleza nuestra fuerza la fuerza del pueblo es el pueblo de Chávez es el pueblo de Maduro que está con usted duro ahí y aquí estamos bien contentos presidente agradeciéndole en nombre de todo nuestro pueblo el avance que ha tenido que ha tenido este año el plan de obra pública en el estado bolivariano de Nueva Esparta todo como está planificado presidente como lo sabemos hacer los revolucionarios y aquí estamos inaugurando hoy entregándole a nuestro pueblo servicios servicios son hechos presidente son hechos del proceso revolucionario son hechos que está un gobierno responsable dándole a su pueblo bueno fortaleceremos con esto estamos fortaleciendo el motor turismo presidente hoy hemos entregado la planta de Guayacancito y esta planta que es grande que cubre grandes espacios del territorio de la isla de Margarita en el estado bolivariano de Nueva Esparta presidente mire aquí no va a haber ni un trun ni mil trun que vengan a detener la potencia de nuestra patria a detener el gobierno revolucionario aquí estaremos rodilla en tierra con usted rodilla en tierra con nuestro pueblo y presto para defender la patria la patria de Bolívar la patria grande la patria que soñamos no van a venir estos imperialistas a querer dañar la patria del libertador Simón Bolívar presidente cuente con nosotros y aquí estamos con usted acompañándolo y fortaleza en nombre de nuestro pueblo bueno mi comandante nosotros le devolvemos el paso diciendo que la constituyente sigue trabajando nuestro presidente Maduro sigue mandando y la revolución bolivariana no se detiene nadie la detiene adelante presidente así es esa energía esa energía que da come chipi chipi por allá verdad la energía del pueblo neopartano la nueva esparta del pueblo margariteño bueno mira como como ventilla sabroso atrás allá como se mueve nuestra bandera tricolor amarillo azul y roja plantada bandera frente a los intervencionistas y groseros que la voltean los que voltean la bandera lo que quieren es voltear la paz voltear el futuro de Venezuela voltearnos la realidad voltear la independencia que hemos conquistado no podrán no podrán voltearán la bandera pero se quedarán indignos traidores a la patria los que voltean la bandera traidores les dije la bandera se lleva con dignidad y con ese viento fresco de una Venezuela llena de energía de patriotismo los felicito César Salazar que continúen todas las obras fíjense que ya vamos cosechando lo que sembramos en enero en enero aprobé 300 mil millones de bolívares para el plan de obras públicas y he venido aprobando recursos complementarios y ya las obras públicas están listas para inaugurar en todo el país enero perdón septiembre octubre noviembre diciembre va a ser una ofensiva de obras públicas que va a asombrar al mundo entero carretera autopista obra de agua de agua servida de agua potable escuelas liceos obras de salud ambulatorios quirófano obras públicas transporte público etcétera etcétera listos pues listos 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 hasta la victoria siempre margarita que dios bendiga margarita que dios bendiga a la nueva esparta bueno camaradas aquí hay un conjunto de obras de agua yo le voy a dar la palabra al ministro y a una de las voceras que nos acompaña dorales silva porque les estoy aprobando fíjense usted ministro compañero velasquez araguayán ministro de ecosocialismo y agua estoy aprobando recursos ya aprobé ya firmé recursos por el orden de los 13 mil 956 millones de bolívares para 208 proyectos comunales de suministro y distribución de agua potable que fueron planificados por las mesas técnicas de agua en todo el territorio nacional aquí están miren 13 mil 956 millones de bolívares aprobado aquí están obras en barinas nueve obras de barinas trujillo cuatro obras distrito capital miranda vargas arzuate y no esparta sucre aragua carabobo cogedes falcón zulia apure guarico monagas lara mérida yaracuy bolívar 208 obras por 13 mil 956 millones de bolívares aprobado ministro aquí lo tiene en sus manos ejecútese inmediatamente sin retardo igualmente me ha traído el ministro con la firma de Tarete Laizami Luis Mota Domínguez los recursos para instalar definitivamente un conjunto de equipamiento para agua potable que hemos traído al país durante los años 2012 15 y 16 aquí Hidroben nos está planteando que todos estos equipamientos van a ir a las organizaciones de base de las mesas técnicas de agua de las salas de agua a nivel nacional para beneficiar a más de 157 mil habitantes aquí también mira recursos para estos proyectos en Aragua Bolívar Falcón Portuguesa Amazonas por el orden de 11 mil 126 millones de bolívares aprobado de manera inmediata recursos del fondo intergubernamental aprobado inmediatamente se lo entrego al ministro y le doy la palabra sobre esta experiencia maravillosa de las obras de agua y de las mesas técnicas de agua adelante ministro por favor buenas noches mi comandante en jefe buenas noches Venezuela bueno efectivamente mi comandante estamos recibiendo la aprobación de estos puntos de cuenta lo cual lo recibimos con una gran conciencia porque sabemos del esfuerzo de la administración que usted está haciendo de la hacienda pública para darle respuesta a nuestro país como usted bien nos ha instruido a hacer más con poco y en este sentido establecer los mecanismos de fiscalización para garantizar que esta obra que usted nos está aprobando el día de hoy se ejecuten como debe ser al 100% efectivamente estas obras van de la mano del pueblo organizado como usted bien instruyó darle más poder al pueblo como usted instruyó de transformar las hidrológicas para que el poder popular se empodere de las obras que hay que hacer y ellos sean dolientes de lo que estamos haciendo a nivel nacional la sala de gestión comunitaria han sido una experiencia maravillosa mi comandante donde el pueblo consciente de las necesidades que tienen se suman a la tarea ya no tenemos un pueblo espectador de lo que hace el gobierno tenemos un pueblo que participa en el desarrollo de sus proyectos por lo tanto se hacen dueños de lo que ellos mismos están haciendo y para nosotros es garantía de que van a perdurar en el tiempo porque con su compromiso y con su arduo trabajo ellos colaboran y garantizan que los mismos se extiendan por la vida útil que dure la actividad hoy tenemos de invitado como usted bien nos ha instruido unas voceras maravillosas unas voceras que saben el tema y conocen la problemática de sus localidades y en este sentido nosotros leemos como usted también instruyó darle la confianza de que a través de la sala de gestión de agua ejecuten estos proyectos proyectos que tienen una asignación presupuestaria y que la experiencia que hemos tenido a nivel nacional es que cuando lo ejecutan lo ejecutan con mucho amor con mucho cariño y lo hacen productivo para la colectividad porque allí viene también mi comandante lo que es la contraloría social la contraloría social de ellos con sus vecinos y de nosotros para con ellos también de tal manera que aquí tenemos a nuestra vocera Dolaris Silva quien a veces nos impresiona con su preparación política y con el conocimiento situacional de la situación yo le voy a dar la palabra a mi comandante para que en voz de ella le transmite el sentimiento de tener la responsabilidad de sentirse ejecutora de estos proyectos de inversión que nuestro presidente obrero hoy en día nos está asignando bueno muy importante toda la organización popular el poder popular el poder constituyente todo esto hay que llevarlo a la constituyente porque tenemos que constitucionalizar pero además tenemos que mejorar a través de decretos y leyes de la constituyente todo el sistema de distribución de inversiones y de participación del pueblo para el tema del agua el derecho al agua es un derecho vital de la humanidad y Venezuela va a la vanguardia tenemos que aprovechar que ha caído esta agüita para regularizar ahorrar el agua administrarla de mejor manera vamos a escuchar a Doralis Silva buenas tardes presidente bueno agradecida de verdad de estar acá en la casa mi casa la casa del pueblo donde llegamos en el año 99 a tomar el poder que hoy por hoy reposa todavía en manos del pueblo y perdurará por siempre en manos del pueblo chavista desde la voz de Katia el corredor Katia Sur sala de gestión comunitaria del agua un proyecto que nace en el 2015 un proyecto de transferencia de servicios y conocimientos al pueblo ubicada esta sala de gestión en el sector mario briseño en la parte más alta 1500 pies de altura sobre el nivel del mar desde allí hoy pues viendo a pesar de todas las circunstancias y las dificultades que ha venido atravesando nuestro país de la más cruenta guerra económica que hemos enfrentado principalmente nosotras las mujeres madres de familia hemos podido sobreponernos a toda esta situación que hemos venido atravesando y seguimos firmes convencidas de que escogimos el camino el no retorno y estamos decididos a vencer hoy vemos que pese a las amenazas imperiales el pueblo se mantiene firme felicito su voluntad inquebrantable de verdad es de admirar un hombre noble con una visión de paz hoy por hoy tenemos asamblea nacional constituyente más de 8 millones de conciencia apostaron a la paz en venezuela creo que trun está lejos de saber lo que es la democracia y la soberanía de un pueblo creemos en la autodeterminación de los pueblos y estamos convencidos de este espacio comunitario de organización del pueblo de las bases del poder popular no solamente en catia sino las 74 experiencias de sala de gestión comunitaria que tenemos operativas en todo el país de que hoy estos recursos para 208 obras comunitarias de proyectos en mediana pequeña y gran escala que vamos a ejecutar de la mano del poder popular convencidos de que vamos a hacer la transformación de los servicios a nivel de las comunidades donde tenemos las situaciones más vulnerables en el tema del agua tanto servida como potable y que venimos dando una batalla desde este espacio de transferencia el sueño de Chávez hecho realidad concretado hoy ejecutado el pueblo dándole respuesta al pueblo ya no es hidrocapital solamente luego de la tercerización pasa al poder a mano del pueblo y hemos logrado en el ámbito de acción de los corredores de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor que iniciamos este proyecto de sala de gestión en el año 2015 dado la batalla no solamente en el tema de las averías sino que a través de allí hemos podido levantar y hacerle seguimiento a pequeños proyectos de aducciones para mejorar las tuberías que vienen deterioradas por más de 40 50 años dentro de las barriadas populares de Catia de Caracas en este caso nosotros dentro de la parroquia azucre nuestra gloriosa y heroica parroquia azucre tenemos allí tres salas fundamentales que son la sala del corredor Robert Serra Fabricio Ojeda Nuevo Horizonte y la sala del corredor Catia Sur que hacen vida 16 sectores de barrio de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor es allí en ese ámbito de acción donde nosotros pensamos ejecutar gran parte de estos proyectos a nivel de la gran Caracas para poderle dar respuestas a nuestro pueblo a través del contacto directo con la gente día a día tenemos un 0800 instalados en Mario Briseño y la gorri que recibe diariamente los reportes de la comunidad y le podemos dar respuestas de manera inmediata para ese proyecto que nació en el 2015 y que estamos decididos a no dejar perder porque es un proyecto de transferencia inédito creo que a nivel de instituciones es hidrocapital e hidroben y en este caso el consejo federal de gobierno que impulsan el nacimiento luego de la tercerización de este proyecto tan importante un proyecto que está en manos hoy de nosotros los voceros llevo la coordinación de esa sala de los 16 sectores de Catia Sur orgullosamente podemos decir que hemos minimizado las averías que teníamos existentes allí y que hoy por hoy a través de estos recursos que se están bajando al pueblo más allá de la institución o del ministro que pudiese estar como intermediario es que va directo a la ejecución de los proyectos para el pueblo y que bueno desde ese espacio vamos a continuar presidente y cuente usted no solo desde Catia porque estar hoy con este micrófono en la mano es la voz de más de 8 millones de venezolanos y sabemos que son mucho más los que se suman a la propuesta que usted nos ha puesto en la mesa el proyecto de paz que es la asamblea nacional constituyente hoy por hoy que es el perfeccionamiento de nuestra constitución es un proceso perfectible lo decía el comandante Chávez y no hemos cesado desde el pueblo amanecimos con usted en el Miguel Antonio Caro en ese lindo amanecer del 30 de julio orgullosos desde el toque de Diana en la calle el pueblo catiense dando la batalla y estuvimos allí convencidos de que el camino es la paz y que de su mano hoy huele a victoria que no habrá imperio que no habrá trun que no habrá derecha fascista que pueda con la voluntad y la dignidad de un pueblo nunca permitiremos que dobleguen esa mirada leal firme y convencida de que estamos en el camino correcto gracias a usted por siempre estar a la disposición del pueblo es una muestra de que el comandante Chávez no se equivocó nos dejó en las manos correctas hoy el pueblo se siente seguro y sé que como equipo vamos a salir adelante desde el pueblo de Katia desde el corredor Robert Serra las camaradas de Miranda que están acá presentes hoy somos una sola voz mujeres aguerridas madre de seis hijos y pongo mi vida en esto por el futuro de esta patria por el futuro y la educación de mis hijos mi vida comprometida con el proceso bolivariano con su gestión y con la asamblea nacional constituyente venceremos a todo imperio que se nos atraviese en el camino más nada pues mejor imposible nos ha conmovido las palabras de luz que nos ha dado Doralis y como Doralis millones y millones para que le jarda que claridad cuando uno tiene conciencia mira todo es posible cuando uno está claro en algo y si lo saben las mujeres porque la mujer es la que se echa el hombro al muchacho a uno mismo y para adelante que pasó esto que pasó aquello vamos es para adelante que también pasó aquello para adelante lo que vamos nunca una madre le dice a uno no no mi hijo nos entregamos nos rendimos no lo que es para adelante ahora vamos a hacer esto y ahora vamos a inventar esto y vamos para allá vamos con el espíritu de la mujer combatiente venezolana en todas estas circunstancias llenos de amor de lealtad y de esperanza son tres sentimientos son tres valores el amor por nuestros hijos por nuestros nietos por nuestras hijas por nuestras nietas el amor por la patria el amor por el derecho al futuro el amor profundo por el legado de nuestro comandante Chávez el amor por nuestro pueblo la lealtad como juramento como compromiso la lealtad la lealtad antiimperialista ya la llamaría yo hoy la lealtad antiimperialista no hay camino ni espacio para los traidores de cuatro suelas cuando la patria está amenazada no 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 hay espacio lealtad antiimperialista lealtad bolivariana lealtad lealtad y la esperanza la esperanza como la certeza que somos dueños del futuro que el futuro nos pertenece así como lo dice esta mujer Doralis así lo decimos nosotros el futuro nos pertenece y con la batalla que estamos dando estamos escribiendo la historia la historia grande del siglo 21 gracias camaradas mujeres lideresas sigamos adelante construyendo poder popular con el poder popular todo sin el poder popular nada en pleno proceso popular constituyente abriendo camino con amor con lealtad con esperanza abriendo camino hacia un siglo 21 nuestro nuestro americano me despido de Venezuela hasta la victoria siempre que Dios que Dios bendiga nuestra patria que viva la independencia que viva la dignidad que viva la rebeldía que viva la rebeldía que viva la rebeldía bueno así culmina esta actividad presidencial donde el jefe de estado Nicolás Maduro abordó distintos temas entre ellos la agresión del imperio norteamericano ha dicho que sanciones contra Venezuela violan el derecho internacional convocó una reunión con empresas petroleras de Estados Unidos y también informó que Venezuela ha saldado con 65 mil millones de dólares compromisos internacionales de esta manera iniciamos la emisión estelar de la noticia hoy 25 de agosto del año 2017 como siempre le saluda a Julio Río Boya son la